bueno amigos y amigas en esta ocasión les quiero mostrar cómo sacarle lo quemado a una olla fácilmente con lo que tenemos en casa vamos a estar utilizando un masconcito una fibra de metal y jabón de cualquier jabón que tengan en casa en este caso tengo el down que es muy bueno vamos a llenar la olla con agua caliente vamos a asegurarnos de que el agua llegue hasta el borde para que pueda limpiarse completamente y luego le echamos el jabón y es todo lo vamos a poner a la estufa como por unos 15 minutos si pueden ver aquí está ya desprendiéndose toda la comida que tenía pegado el jabón ya está trabajando y luego le echamos las cosas que pueden terminar y luego le echamos el jabón y le echamos la espada en el jabón y le echamos la espada y luego le echamos la espada y luego le echamos la espada ¡Gracias! 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 Como pueden ver, aquí ya estamos botando el agua, ya casi llegando al final. Todavía le quedó un poquito. Ahora es cuando vamos a usar un poquito la fibra de metal que tenemos, para que se le quite el poquito que le quedó. Recordemos que esta fibra nomás la podemos usar en las ollas que no son de teflón. Solo en estas ollas que son puro aluminio, vamos a hacerle un poquito a los últimos residuos que quedaron, para darle el toque final. ¡Gracias! Si pueden ver, aquí le estoy dando ya el último toque final, la secamos bien y pueden ver la diferencia. Y si ve, fue facilito, el trabajo se hizo solo, nomás con la pura agua caliente, el jabón, lo podemos hervir simple y sencillamente. No estamos ahí batallándole. No te olvides suscribirte, regálame un like si te gustó este video, compártelo y muchas gracias por llegar hasta el final. ¡Gracias! ¡Gracias!